Es la calificación más baja en los últimos cinco años. En el ranking global El Salvador se ubica en la posición 95 de 176 países evaluados en el mundo, cayendo 23 posiciones comparado con 2015, cuando se situó en 72. Para la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, quienes integran el consorcio por la transparencia, el puntaje es un retroceso en la percepción de la lucha contra la corrupción en el país. Si los niveles de corrupción también son altos, el riesgo país aumenta. Es una variable que se considera también de cara a la ayuda que recibe el país. Estamos ahora esperando que ya los fondos aprobados del Triángulo Norte se obtengan. Fumilenio considera buena parte de estos indicadores. A nivel regional, la calificación es de 36 puntos por arriba de Honduras, Guatemala y Nicaragua. De la región, solo Costa Rica es el país más privilegiado si de percepción de corrupción se trata. 36 puntos obtuvo El Salvador en la medición del IPC para el año 2016. Esto significa tres puntos menos que el año pasado. La tesis de la baja calificación responde, aseguran a la percepción que se ha generado por los últimos casos revelados, entre estos el de destape de la corrupción que tiene guardando prisión al expresidente Saca en el penal La Esperanza. ¿Por qué aumentamos tantos puntos en comparación del año anterior? Y que esto implica, por supuesto, que hay una percepción mayor de que en El Salvador se están visibilizando y judicializando casos de corrupción a escala menor y de gran corrupción también. Fundé reconoce que en el país se está avanzando en el combate de la corrupción. La fiscalía y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia han jugado un papel importante en el último año, aunque no es suficiente, señalan. Primero no hay duda de que los directamente involucrados, que se les un llamado, directamente involucrados quiere decir a todos aquellos que de alguna manera tienen acceso a recursos de fondos públicos. Hay que hacerles un llamado en el sentido de que lo piensen bien porque ahora por lo menos alguna institucionalidad está funcionando. Para diversos sectores, la corrupción no solo se roba los recursos del Estado que, por ejemplo, deberían ser invertidos en salud y educación, además también abullenta la inversión. Con imágenes de Manuel Velázquez, un reporte de Raquel Herrera.